Felicito a la revista Foro Jurídico, así como a las personas que participan en la edición de la misma. En estos momentos es clara la importancia de estas revistas especializadas que nos permiten a los distintos operadores jurídicos participar exponiendo diversos temas que son de interés y permiten enriquecer el debate jurídico tanto en las instancias jurisdiccionales o legislativas, inclusive en las instancias académicas o en el libre ejercicio de la profesión. Muchas felicidades a la revista Foro Jurídico y a su director, el Dr. Elías Huerta, por este decimoprimer aniversario de esfuerzo editorial. Este importante medio de comunicación ha sabido conjugar con gran maestría la opinión de importantes juristas con excelentes entrevistas a abogados y a funcionarios destacados, a la vez que da cuenta de las noticias más relevantes del mundo jurídico. Enhorabuena y mucho éxito. Mi más amplia felicitación y reconocimiento a la revista Foro Jurídico y a su director y coordinador general, el Dr. Elías Huerta Cijas, porque se ha convertido en una instancia de consulta obligatoria, de referencia para quienes tenemos el ánimo y la intención de estar actualizados en el tema jurídico y además lo hace de una manera ágil, completa, pero sobre todo informada y actualizada. Hola, buenas tardes. Quisiera felicitar a Foro Jurídico por su labor que ha realizado en este aniversario y sobre todo la aportación que nos realiza nosotros como abogados, en el caso de nosotros como servidores públicos, de los programas y sobre todo los conceptos que utilizan dentro de la revista, los artículos que sacan, que nos ayudan día con día a estar alertas de los cambios que hay en la legislación vigente. Muchísimas felicidades y que sigan trabajando en ello. Muchas felicidades a la revista Foro Jurídico, una revista que durante 2014 y 2015 han sido grandes aliados de la lucha contra la trata de personas. Gracias, Dr. Elías Huerta y a todo el equipo. Y por supuesto, felicidades a los galardoneados. Cada año los mejores juristas, los mejores abogados, están en la revista Foro Jurídico. Muchas gracias. Hola, me es muy grato felicitar a la revista Foro Jurídico y a todo el equipo que elabora para hacer la realidad, encabezado por el Dr. Huerta Cijas. Es para mí como académica un gran orgullo poder dirigirme a todos ustedes ahora que tenemos 140 números ya publicados de la revista Foro Jurídico. Pensar a partir de la propia denominación, el título que lleva la revista, lo que significa para nosotros un foro. Es el lugar de discusión de temas importantes. Es el lugar donde se intercambian ideas, donde se resuelven controversias. De manera que en Foro Jurídico tenemos un valladar de información que le da educación y hechura verdadera a la vida académica, a la vida política, al ámbito cultural. Y claro, nuestra revista se recibe tanto en nuestro país, cuanto allende nuestras fronteras. Todas las comunidades de habla hispana relacionadas con el derecho se interesan por esta publicación. Enhorabuena los doctores en derecho. Nos seguimos sintiendo sumamente orgullosos, Dr. Elías Huerta, por este gran éxito. Felicidades y sigamos adelante. Es un honor para mí poder felicitar a la revista Foro Jurídico por su aniversario, porque para mí es una revista muy importante a nivel nacional. Es una revista especializada, seria y profesional, en la que los especialistas podemos consultar y conocer muchos de los puntos de vista de vanguardia y con temas de interés general para la comunidad jurídica. Creo que la revista es un ejercicio muy importante y fundamental para todos los abogados y espero que siga cosechando éxitos como lo ha venido haciendo a lo largo de estos años. También estoy convencido de que los premios Foro Jurídico son una innovación muy importante que pone a la vanguardia a esta revista en la comunidad jurídica y científica de nuestro país. Felicidades. Quiero felicitar al Foro Jurídico por su aniversario y a su titular, el Dr. Elías Huerta, porque tiene grandes personalidades, nos mantiene informados de todo lo que sucede en el mundo jurídico, pero además con un vocabulario cotidiano, con un vocabulario que cualquier ciudadano lo podemos entender y eso hace más interesante la revista. Así es que muchos éxitos y que siga la revista por muchos años más. Es mi deseo expresar mi más grande reconocimiento y felicitación a la revista Foro Jurídico a través de sus directivos y consejo editorial al alcanzar ya 10 años de difusión de la cultura jurídica de México. Este gran órgano de difusión de los doctores en derecho cumple una de las grandes finalidades del derecho, que lo es la transmisión y conocimiento de las nuevas tendencias de la materia jurídica. Felicito nuevamente a la revista Foro Jurídico y a sus directivos por continuar con esta labor de reconocimiento a varios juristas de distintos sectores, la academia, el litigio, la judicatura. Creo que Foro Jurídico es una de las grandes revistas que este país tiene, que se preocupa de temas nacionales y que se preocupa por quienes generan opinión en el ámbito jurídico. Felicidades a Foro Jurídico.